Hoy Sincera confesar Que aun te quiero cariño Amor Así En gran cuerpo El dolor Nuestro se ha terminado A ver Si tu Nunca fuiste a quien Y me dijiste a quien Amor Perverso A ver Respeto Por favor Por mi cariño Que aun No ha muerto Si Tu nunca fuiste a quien Y me dijiste a quien Amor Perverso Ay Respeto Por favor Por mi cariño Mio No ha muerto Por mi cariño Para ese pasión De que se me porta más Cariño No ha muerto Hoy después de nuestro adiós Hoy vuelvo a verte cariño Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto eres de un lado Soy sincera al confesar Que aún te quiero cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste a ti Y me fingiste a ti Amor perversa Respeto por tu amor Por mi cariño que aún no amé Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste a ti Amor perversa Respeto por tu amor Que aún no amé Que aún no amé Amor